Bueno, pues muy buenas tardes, buenas tardes alcaldesa querida Lorena. Pues como dice la alcaldesa, realmente es un reconocimiento que obtiene esta población del Valle de Mena y que de alguna forma da satisfacción a una reivindicación, en este caso de un expediente en Coado en 1963, ya ha llovido mucho, por lo cual hoy es un día de alegría, hoy es un día de felicitación a todos los vecinos y aquí a su alcaldesa, porque realmente el haber retomado todos estos bienes de interés cultural expedientes que estaban pendientes durante mucho tiempo, desde la Consejería de Cultura y Turismo, pues ha supuesto un esfuerzo importante, sobre todo para apoyar algo que es tan nuestro, hablaba la alcaldesa, el patrimonio, la naturaleza que tienen aquí, la cultura, tenemos, aparte ya de que la villa sea declarada como bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico, posee bienes, por ejemplo, estamos viendo el convento de Santa Ana, con un mudéjar de lo más rico que existe en el norte de Burgos, el Palacio de los Sancho Ortiz, el Torreón de los Velasco, es decir, estamos ante arquitectura tradicional, edificaciones antiguas, vecinos que en el pasado se implicaron en la conservación de este bellísimo patrimonio y que hoy, a día de hoy, lo que tenemos que hacer es hacer ese reconocimiento también a aquellos promotores de estas candidaturas y utilizar todos estos bienes, tanto naturales como patrimoniales, como un recurso que ayude a las poblaciones a dinamizarse económica y socialmente, un recurso que sabemos que aporta beneficios a los ciudadanos en forma de turismo, pensamos y deseamos que este tipo de reconocimientos van a ayudar a que estas poblaciones, no solamente a esta en cuestión, sino también a todo el Valle de Mena, a toda la zona de Merindades, pues van a contribuir a que sean más conocidas, a que vengan turísticas, a que las incluyan en sus circuitos turísticos, desde la Consejería de Cultura y Turismo vamos a seguir apoyando y fomentando este tipo de declaraciones, ayudando también a las poblaciones a través de líneas de ayudas, tanto para los ayuntamientos como para los titulares, estamos ya haciendo jornadas de formación para gestores, para ayuntamientos, hemos instituido un premio que además se ha fallado recientemente, ese premio a las mejores prácticas en conjuntos históricos, con lo cual nuestra apuesta es firme y decidida, animamos a todos los vecinos a que sigan manteniendo, a que sigan conservando su patrimonio y a que lo utilicen además ahora como ese recurso, como ese petróleo del que dispone esta comunidad para que al final no solamente sean beneficiarios de este maravilloso legado, sino también de unos recursos económicos muy importantes. Así que felicidades, alcaldesa, felicidades a todos los vecinos y seguimos. Gracias.